saludos amigos en este vídeo de seis minutos voy a sugerirles cómo podemos comprobar las bobinas de un compresor de nevera identificar los tres terminales y determinar si se encuentra en buenas condiciones para ponerlo a funcionar acá en la mesa de trabajo en otro vídeo lo haremos en la nevera si se encuentra en buen estado entonces voy a sugerirles también cómo conectarlo para hacerlo funcionar para comenzar voy a hacerles una representación gráfica de cómo está estructurado el circuito de las bobinas internas del motor para facilitar el entendimiento pero si lo prefieren pueden adelantar el vídeo a el punto donde hacemos la conexión esto sería el cuerpo del compresor con su ficha de conexión entonces dentro de este compresor hay un motor que tiene dos bobinas las bobinas se pueden representar de esta forma estos son los símbolos de la bobina una de las bobinas es bovina de arranque la otra es de trabajo ahora vamos a ver cómo identificar cuál es cuál cada una de estas bobinas tiene dos terminales 1 2 1 2 un terminal de cada bobinas va conectado a uno de estos fines que vemos acá sería más o menos esto ven un terminal de esta bobina va conectado a un pin y el otro terminal del otro vino conectado al otro pin internamente ambas bobinas se unen entre sí para formar un punto de conexión común entre ellas ven un terminal de cada bobinas se unen entre sí y forman un punto de conexión común este punto de conexión común va conectado al tercer pin de la ficha de conexión de esta forma se conecta al tercer pin el punto común pero antes de llegar al pin pasa por un fusible de protección térmica este es el diagrama interno de las bobinas de nuestro compresor fíjense que este compresor tiene dos terminales acá al mismo nivel y uno más abajo pero existen compresores que tienen un terminal arriba y los otros dos al mismo nivel abajo en este caso vamos a ver cuáles son los pines que corresponden a cada bobina y cuál de ellos es el común para realizar la identificación de los terminales y de las bobinas del compresor de forma certera es necesario el uso de un instrumento de medición que nos permita medir obvio y vamos a realizar tres mediciones entre ellos vamos a ver vamos a comenzar por este pin que está abajo y medirlo contra los otros dos este esta medición nos da 13.5 ohmios vamos a ver contra este otro nota nos da 3.4 3.5 ohmios ok 13 y 3.4 ahora vamos a medir entre estos dos que sería la tercera posible medición en estos casos nos da 17 16 ohmios ok piense que obtuvimos tres valores de resistencia diferentes uno de 3.5 una de 13.5 y una de 16 ohmios entonces si tomamos los dos pines donde nos dan 16 ohmios entonces nos va a dar entre estos dos el tercer pin que queda fuera de esa medición es el pin del terminal común del compresor como ya hemos identificado el terminal común entonces vamos a identificar cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de trabajo entonces vamos a ver la bobina de arranque siempre te va a dar más ohmiaje más resistencia que la de trabajo vamos a ver en este caso fue acá donde nos dio 13.5 ohmios recuerda entonces esta sería la de arranque y por lógica la otra que dio menor resistencia con respecto al común es el pin de la bobina de trabajo entonces quedaría de esta forma porque hay una resistencia menor una intermedia y una mayor bueno cuando medimos con respecto al común la resistencia más baja es la bobina de trabajo ven cierra con respecto al común y la de mayor medición que nos dio 13.5 es la de arranque ok si medimos entre la de trabajo y entre la de arranque nos va a dar la sumatoria de ambas bobinas por eso nos da 16 ohmios en estos casos también es importante realizar una comprobación de una posible derivación a tierra del compresor esto se hace midiendo entre los terminales de conexión y la parte metálica del compresor y al hacer la medición nos tiene que dar precisamente este resultado ok resistencia infinita lo cual significa que el compresor no tiene derivación a tierra pero si nos diera un valor de resistencia x digamos de algunos kilómetros entonces significa que el compresor está con derivación a tierra pues si es peligroso usarlo y aparte que no va a funcionar bien otro detalle importante si cuando hacemos la medición de las bobinas detectamos que en una de ellas o dos no hay valor de resistencia entonces significa que una de las bobinas está abierta o que el fusible de protección térmica se ha dañado en este caso no se puede usar el compresor pero si obtenemos buenos resultados en las mediciones como en este caso entonces podemos hacerle una conexión con corriente para ponerlo a funcionar lo vamos a conectar a la fase y al neutro de un cable de alimentación de 120 voltios este cable es necesario hacerle una preparación previa para hacer la conexión de forma más segura se trata de un cable de conexión de tres terminales fase neutro y tierra acá nos tenemos fase neutro y tierra a la fase le hemos incorporado un interruptor pulsador el neutro pues simplemente le conectamos un conector faston y el tierra aquí tenemos los fase neutro y tierra y la fase pasa a un conector faston primeramente y luego le hacemos una derivación a través de un botón interruptor pulsador y sale a otro conector faston y luego el neutro pues va directo a un conector faston como haríamos la conexión aquí al compresor vamos a ver primero conectamos la fase directamente a la bobina de trabajo la ramificación de la fase que tiene el pulsador del interruptor pulsador va a directo a la bobina de arranque y el neutro al terminal común del compresor y el tierra pues de esta forma tierra al cuerpo metálico del compresor lo que vamos a hacerlo ahora en la práctica primero vamos a conectar el tierra aquí tenemos la tierra ya sujeta fuertemente al metal del compresor con un tornillo ahora vamos a conectar la fase a la bobina de trabajo ahí tenemos ya conectada la fase que el cable de color negro a la bobina de trabajo y a la bobina de arranque le vamos a conectar también la fase pero a través del interruptor pulsador ven sale la fase acá pasa por el interruptor y luego sale acá y se conecta a la bobina de arranque y el neutro del cable de alimentación se lo conectamos al terminal común que está aquí abajo listo eso es todo cuando nosotros conectemos a la corriente debe empezar a hacer un zumbido del compresor pero no va a arrancar él va a arrancar hasta que le pasemos un impulso de corriente a la bobina de arranque de esa forma entonces va a arrancar ahí se siente que está haciendo un zumbido está vibrando vamos a darle un impulso a la bobina de arranque ahí está lo tenemos encendido y esa es la forma de identificar los terminales y las bobinas comprobar que esté en buenas condiciones eléctricamente o bien comprobar que está dañado y si está en buenas condiciones entonces esta es la forma de conectarlo de forma directa acá en la mesa de trabajo para ponerlo a funcionar y aquí pues podemos determinar nosotros si lo podemos usar en la nevera o en algún otro proyecto algún proyecto que tengamos por ahí en otro vídeo veremos más sobre este tipo de compresores si yo lo permite nos estaremos viendo un próximo vídeo hasta entonces muchísimas gracias